¡Welcome nómadas! Hoy aprenderemos que cada maestrillo tiene su librillo. Pues ya estamos aquí. Cada maestrillo tiene su librillo. Los autores de los libros de teoría de entrenamiento, sobre todo de los años 90 y principios de los 2000, pues eran entrenadores de alto nivel, de alto rendimiento deportivo con atletas de élite y ellos escribirían los libros que se ha creado como teoría del entrenamiento en ciencias del ejercicio físico. Hay que entender que esos libros están escritos para y basados en deportistas de alto rendimiento deportivo y por tanto no hay que seguirlos a pies juntillas. Sí que es verdad que los principios no sirven para todo el mundo, pero debemos ponerlo todo en tela de juicio porque algunas cosas hay que adaptarlas a un usuario de no alto rendimiento. Pero de momento los principios no sirven. En el vídeo anterior sobre el síndrome general de adaptación vimos cómo funcionaba el mecanismo de sobrecompensación y que ello dependía de estas magnitudes de la carga, estas dosis, esas tensiones, esos estreses, esos esfuerzos que se aplican durante el entrenamiento y también la adaptación dependía del tiempo entre esas cargas de entrenamiento, entre la aplicación del propio entrenamiento. Es la gestión de la magnitud y del tiempo. Pues bien, para gestionar esto y estructurar lo que es un entrenamiento tenemos los principios de entrenamiento que ya aviso cada diapositiva daría para un capítulo del libro literalmente. Van a ver muchos vídeos de cada una de estas partes. Como digo, cada maestro y yo tiene su librillo. Si tenemos aquí por ejemplo a Weinec 2005 que nos propone la estructuración de los principios en principios de carga, principios de organización, principios de especialización y principios de proporcionalización. Luego tenemos por ejemplo por aquí a Zintel en el 91 que proponía principios que inician la adaptación, principios que garantizan la adaptación, principios que controlan la adaptación. Y luego García Manso y Navarro en el 94, un poco después, ampliaron un poquito y dijeron, vale, esos son principios biológicos, pero también existen principios pedagógicos. Y más autores, más principios. El que es más extenso quizá es Weinec, pero la estructura, como mi trastorno obsesivo compulsivo con la estructura, me encaja mucho más Zintel. Son tres categorías, iniciar, garantizar, controlar y tres principios por categoría. Y esto en mi mente estricta me funciona. También vamos a añadir algunas notas sobre principios pedagógicos. Primer principio, ¿sí? Principios que garantizan, que inician la adaptación, principio de estímulo eficaz, la ley de Schulz-Arnold. Pues esto es ya lo que ya hablamos, ¿sí? El estímulo de entrenamiento tiene que ser suficiente para generar adaptación, pero no tan grande como para generar daños. Es decir, tiene que superar un umbral de estimulación, pero no hacer daños, no superar un umbral de tolerancia. Esto puede estructurar la magnitud de la carga en varios niveles. Una de las propuestas más utilizadas es del 1 al 5, del 0 al 5. 0 no es carga. Del 1 al 5. Pero esos números, cada autor tiene los suyos, ¿sí? Y de hecho, cuando veamos cómo se puede cuantificar la carga, porque no hay respuesta, hay propuestas, pues veremos que las magnitudes no son del 1 al 5, sino que cada propuesta tiene una magnitud diferente. Pero sí es verdad que continuando un poco con el vídeo anterior, podríamos ver que hay unas cargas tipo 1 que no generan una adaptación, que son ineficaces, pero nos pueden ayudar a recuperar. Son unas cargas, o sea, el organismo recupera mejor de manera activa, lo cual, bueno, pues no es que no sirva para nada una carga tipo 1, sino que una carga tipo 1 nos puede ayudar a recuperar. Una carga tipo 2, pues sería la carga de mantenimiento, puede ser interesante en algún momento. Las cargas 3 y 4 sí que son las de entrenamiento, o sea, porque superan la estimulación y no superan la tolerancia. Cuanto más te acercas a la tolerancia, más es guay, y las cargas tipo 5, pues bueno, pues no habría que jugar con ellas, porque quizá te comprometan a la adaptación y seguramente provoquen cosas que no quieres, como por ejemplo, lesiones. Otro principio, y de hecho es el gran principio, ¿sí? El gran principio es el de progresión de las cargas, el de carga progresiva, ¿sí? Este principio se dice que se lo debemos a Milón de Crotona, ¿sí? Milón de Crotona era luchador y vencedor de más de 20 juegos panhelénicos. Bueno, Milón de Crotona, aparte de ser un gran luchador y un gran letra y un gran forzudo, era también discípulo de Pitágoras, ¿sí? El de los triángulos, y encima se casó con su hija de Pitágoras, ¿sí? Con la hija de Pitágoras. A lo que me refiero que ya en esa época se sabía que cultivar la mente y cultivar el cuerpo era compatible e incluso que el ejercicio físico mejora la función cognitiva. Nota a profesores, ¿sí? Menos deberes, más deporte, los alumnos mejoraron la función cognitiva, lo harán a gusto y encima te ahorrarás a corregir muchos trabajos. Win, 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 ganamos todos. A lo que íbamos. Se dice, se cuenta, se rumorea que Milón de Crotona entrenaba levantando un ternero. Y conforme iba ganando fuerza, el ternero iba creciendo, ofreciendo siempre una carga mayor, una carga progresivamente mayor. Como dicen los italianos, se non è vero e ventro vato. Si no es cierto, pues está bien encontrado y nos sirve para justificar el principio de carga progresiva. Pero creo que la cosa fue más bien que un día Milón de Crotona, que era, bueno, tenía mucho ego, por así decirlo, hizo alguna demostración con un buey o alguna historia así. Levantó un buey o luchó contra un buey o alguna historia. Y de ahí, bueno, pues se hizo esta película de que él le entrenaba con el ternero, etcétera, etcétera. Como digo, Milón de Crotona tenía mucho ego y de hecho murió por culpa del ego de una manera muy absurda. Si queréis, lo podéis buscar. En definitiva, perdón. La sobrecompensación provoca un alejamiento del lomo de eustasis, de nuestro equilibrio, respecto al umbral de estimulación. Por lo tanto, para poder vencer ese umbral, las cargas cada vez tienen que ser mayores. Que por eso nos adaptamos, para que la misma carga no me genere estímulo en el futuro. Y para que genere estímulo, esa carga tiene que ir subiendo. ¿Y cómo subimos esa carga? Tío, más peso, más peso, como Milón de Crotona, tío, más peso. Bueno, pues no. No solo más peso. La propuesta es que primero empezar por mayor frecuencia de entrenamientos. Por ejemplo, si estamos entrenando una vez por semana, pasará dos. De dos a tres, así, etcétera. Tampoco es que hay que entrenar 15 veces. No, no. Sí, racional todo. Después de que hemos aumentado la frecuencia, pues podríamos aumentar el volumen del entrenamiento. Es decir, hacer como más repeticiones, o correr más kilómetros, o andar más tiempo. Volumen, cantidad de trabajo. La otra manera de progresar, que vendría después, sería densidad. Aumentando la densidad, o lo que es prácticamente lo mismo, bajando el tiempo de descanso. Densidad es la relación de tiempo de trabajo contra tiempo de descanso. Y después, sí, por fin, ya sea subir peso o subir velocidad de ejecución. Las dos maneras, sí, se aumenta esa intensidad. Esos conceptos de magnitud de la carga, no os preocupéis, porque esto sí que es la estrella. De las ciencias del ejercicio, de la teoría de entrenamiento, las magnitudes de la carga son la estrella. Y eso lo veremos hasta la saciedad. Nota, ya me avanzo. Intensidad no es magnitud de la carga. Intensidad es un componente de la carga. Lo digo porque algunos lo tienen algo mal entendido esto. Continuamos. Principio de variedad. Y por eso no me gusta llamar a los programas de entrenamiento rutinas. Porque un programa de entrenamiento tiene que implicar variedad, no ser rutinario. De cada uno de esos tres bloques o posibilidades, saldrán vídeos y podrían salir libros. Resumiendo muy mucho, pues bueno, una cosa que puedes hacer es variar las propias tareas, los propios ejercicios. Ya sea variando la implicación muscular, cambiando tu posición, tus ángulos, etc. Puedes variar la resistencia. O sea, me refiero al contra qué vas a, cuál es la resistencia que debes vencer. Ya sea también por direcciones o por el tipo de resistencia. No es lo mismo mover un peso que mover una goma. Te ofrecen picos de fuerza en momentos distintos. Otra manera sería aumentar complejidad. A algunos les encanta lo de meter el equilibrio o la mal llamada propia excepción, ¿no? Meter una superficie inestable. No soy gran fan, pero sería una manera de aumentar complejidad. Otra manera de aumentar complejidad es cambiando un ejercicio y en lugar de ser bilateral, haciéndolo con mancuernas por separado a las manos o incluso unilateral. Otra manera sería integrando, o sea, que el ejercicio sea mucho más integrado en sí mismo, como un ejercicio de aterofilia. O incluso integrándolo con decisiones de, pues esto, una decisión, ¿no? Si digo verde, haces tal. Si digo amarillo, haces pascual. O con percepción, ¿no? Si ves tal, haces tal. Si no, tal. O incluso el propio entorno. Que el entorno es el gran olvidado y la verdad es que implica mucho, ¿sí? El dónde, en qué escenario hagas las cosas, pues es muy importante a la hora de la ejecución de los ejercicios. Otra que ya hemos visto, que es lo que hemos comentado en la diapositiva anterior, pues sería variando o progresando las magnitudes de la carga. Ojo que esas líneas, que son las mismas que tenéis aquí, no es que todo tenga que aumentarse a la vez, sino el incremento es exponencial, sino que aumentamos frecuencia, luego podemos bajar frecuencia para aumentar volumen, luego podemos volver a bajar volumen para aumentar intensidad, etcétera, ¿sí? O sea, no se aumenta todo para arriba, sino que hay ciclos, y luego lo veremos, esto, hay ciclos. Y el tercero sería variar la metodología, ¿sí? También, como digo, en la metodología sí que es un capítulo aparte, pero bueno, hay muchos métodos de entrenamiento y se pueden ir variando y es otra posibilidad de variedad de la carga. Vamos adelante. Como digo, de cada una de esas cosas saldrán muchos vídeos porque eso tiene, bueno, es esto, lo que estamos viendo hoy, esto es la teoría de entrenamiento. Principio que garantiza la adaptación, pues la relación óptima carga-recuperación, que es lo que vimos, ¿no? Que es lo que se decía, ¿no? La manito y el tiempo, ¿no? Pues hay una relación, hay una relación, vamos a dejarlo así, entre carga y recuperación, que más o menos, pues cargas pequeñas, pues es mediodía, incluso menos, porque es una carga que no genera, que no genera, no compromete al organismo. Una carga media, pues en menos de un día ya habrá recuperado y las cargas de entrenamiento, las tres y cuatro, pues es entre un día y tres días. Las cargas muy, muy grandes, las cargas extremas son tres o más o cuatro o más días, ¿sí? Hacer un maratón no te recuperas hasta el cabo de muchísimos días. De hecho, no te recuperas completo hasta dentro de un mes o algo así, ¿eh? De esto sale, que no es el tema de hoy, pero ya para ir viéndolo, de esto sale que tú aplicas una carga y al cabo de unos días, lo vemos aquí abajo, nivel funcional, ¿no? Nivel de carga, nivel funcional. Pues aquí hay dos propuestas para llegar al domingo, para llegar al domingo perfecto para un partido de básquet, por ejemplo, ¿no? En los deportes donde hay partido cada semana, hay que gestionar las cargas para que tú te recuperes óptimo y estés el día de la competición en tu mejor estado de forma. Y aquí, por ejemplo, hay dos posibilidades. Y me diréis, hombre, Robert, me estás engañando, porque aquí estoy viendo una carga muy, muy alta el viernes y este compite dentro de dos días. Pues tienes razón, porque te he mentido, hemos sido engañados. Aquí hay un pero, ¿sí? Que no todas las cargas son iguales. Depende también de la orientación de la carga o el tipo de carga. Si estamos tocando cargas que implican procesos metabólicos, ¿sí? Donde hay una degradación de glucógeno muscular y hepático, vas a tardar más tiempo en recuperarte que una carga que ahí puede haber pequeños daños estructurales, pero solo pequeñitos o alguna inflamación, como son unas agujetas, o una carga que simplemente es una carga, lo que llamamos carga del sistema nervioso, carga neural, que en la recuperación es relativamente rápida. Pues el tipo de carga también modifica todo esto, lo cual un 5 no siempre es un 5. Depende de si es un 5 de qué tipo, pues vas a tardar menos, y si es un 5 de otro tipo, vas a tardar mucho más. Y además, se añade que el tiempo de recuperación es individual. Cada persona nos recuperamos distinto. De ahí que existan multitud de gadgets o de aplicaciones que hacen un seguimiento de esa recuperación para poder estimar cuándo te vas tú a recuperar en el futuro. Sí, un reloj Garmin, si sales a correr, él va aprendiendo de ti y te va diciendo mira, vas a tardar 36 horas en recuperarte, vas a tardar, te quedan tantas horas de recuperación. Esto se hace mediante un seguimiento individualizado y de unas variables ya, pues, matemáticas que como digo, no son perfectas, pero bueno, algo es. Otro principio que garantiza la adaptación es el principio de repetición continua. Y eso, bueno, es el ABC del entrenamiento, ¿no? El que no entrena, se desentrena. Punto. Si tú estás entrenando y dejas de entrenar, volverás al estado inicial. Y ya está, déjate de mandangas. Sí que es verdad que hay una serie de aprendizajes y una serie de cosas que se quedan, pero a priori tu condición física va a volver a bajar. El que no entrena, se desentrena. Prober, ¿eso significa que no debemos dejar de entrenar nunca o que siempre tenemos que entrenar un poco más? No. El entrenamiento tiene que estar periodizado. Y de ahí el principio de periodización. Hay que haber una fluctuación y una sucesión de estas cargas que se estructuran en periodos, fases, bloques, ciclos. Un concepto que vamos a usar mucho, porque es el que más se utiliza, es el concepto de macrociclo, mesociclo, microciclo, que es una estructura fractal. Luego os voy a hablar de esas estructuras fractales, que soy un gran fan. Pero bueno, vemos aquí, por ejemplo, este es un ejemplo antiguo, ¿no? Pues que primero entrena unas capacidades, unos contenidos, luego entrena otros contenidos, luego vuelve a dejar paso los contenidos anteriores, etcétera, ¿no? Y también el volumen y la intensidad, pues se van cruzando. Y semana a semana vemos aquí los picos, semana a semana vemos que deja bajadas de carga para que el organismo se pueda regenerar. Esto es importantísimo. Y esto se parece un poco a la propia dinámica del día a día del entrenamiento. Y también va a aparecernos este efecto dentro de la propia sesión. Y es que, como digo, y eso es una olla mía, que ya os explicaré dentro de mucho tiempo, que es que el entrenamiento tiene una estructura fractal. Y están pasando las cosas fractalmente y hay una relación fractal. Sí, lo que pasa a pequeña escala, pasa a gran escala y pasa a microescala. Pero esto, como digo, es una olla mía y ya os explicaré otro día. El gran principio y gran olvidado, hey, entrenadores online, bien, es el principio de individualización, ¿sí? Pues cada personita es diferente y ya está. Genética, maduración biológica, nutrición, descanso, la propia condición física, las propias habilidades, aquí no lo pone, pero sí, las propias habilidades, la motivación, su ambiente, su entorno, todo esto nos va a hacer que estas personas sean todas y cada una diferentes, ¿sí? Tradicionalmente el entrenamiento ha tratado a la edad como los niños, porque el entrenamiento, como os decía, está basado en entrenadores de alto rendimiento que lo que quieren es convertir a un niño en un deportista de élite. Y siempre se han preocupado solo de los niños. Pero la edad también afecta a todas las edades, ¿sí? A todo el abanico, ¿sí? Debemos saber que, por ejemplo, en los niños hay unas consideraciones. No significa que un niño no pueda entrenar fuerza, no solo puede, sino debe, pero si nos pasamos con el volumen de fuerza explosiva, sus cartílagos de crecimiento van a sufrir, ¿sí? Por ejemplo, por los adultos, especialmente por los hombres, a partir de los 30 años la testosterona baja, ¿sí? Entonces el entrenamiento de fuerza cuesta un poco más que en adaptaciones de fuerza. No es que sea imposible, pero es más difícil. La gente mayor, pues los tejidos, la hidratación de los tejidos, las neuronas están recubiertas por mielina, que son las encargadas de la velocidad de conducción, pues la mielina se va agastando, entonces la velocidad de conducción nerviosa baja con la edad. Eso significa que la coordinación cae, por lo tanto, todos los aspectos neuronales, fuerza explosiva, fuerza máxima y tal, van a caer. Y si coordinativamente también estamos emperando, pues según qué tareas van a ser más difíciles. El equilibrio también ha bajado, etc. Hay que tener consideraciones. ¿Significa que no podemos entrenar en una edad? No, no significa eso. Significa que hay que tener en cuenta la edad y la individualidad. Y principios que controlan específicamente la adaptación, pues uno sería el de principio de especialización progresiva. Un poco este gráfico, ya lo hemos visto antes, pues aquí se... En resumen, el principio es, hay que ir de general a específico. Y ya está. Siempre así, no, tiene que haber un equilibrio de las dos y tiene que haber recordatorios de las dos. Y cada autor, como decía, cada maestrillo, tiene su librillo. Este autor dice básico, específico y competitivo. Pero no es solo principio básico, luego específico y luego competitivo, sino que va jugando con unas olas y va intercambiando unos contenidos con otros. Pero sí que es verdad que al principio prioriza a unos y al final prioriza a otros. Otro autor nos dice, pues un serulo, general, dirigido, especial y competitivo. Pues bueno, más o menos lo mismo, que hay que transicionar en esta idea. Esto también se da a gran escala. Un chaval, le deberíamos tratar primero la multilateralidad. O sea, que practique muchos deportes para que coja muchas habilidades motrices. Esto nos va a ayudar en el desarrollo futuro. Es un error la especialización muy, muy, muy temprana. Tiene que ser progresiva esta especialización. Principios que controlan todavía específicamente la adaptación. Ya es el último. Tenemos el principio de alternancia. Este es un poco complejo de entender. Hay que alternar contenidos o orientaciones del entrenamiento. Y aquí se suele explicar solo intrasesión, pero también hay que decir intersesión. Y aquí choca con otro principio, que no es de este autor, no es de Intel, pero lo añadiré porque creo que es pertinente. Intrasesión. Bueno, primero le he puesto entre comillas porque es un término no científico, pero si en una misma sesión vamos a intentar desarrollar una capacidad y en la misma sesión vamos sobre otra capacidad desarrollar su resistencia a, su tolerancia a, me invento, ¿eh? Quiero trabajar la fuerza y la resistencia a la velocidad. O sea, ser capaz de aguantar cansado, mantener una buena velocidad. Pues, bueno, el desarrollo de fuerza tiene que ir antes que la resistencia a la velocidad. Porque la resistencia a, como su nombre implica, te vas a cansar. Entonces no va a haber un buen trabajo de fuerza. Esto es muy así, ¿eh? Lo que realmente, el orden más correcto, he puesto esto entre comillas porque es un poco más mundano, pero sería, primero que haya, lo que, si en una misma sesión hay carga neural, carga estructural y o carga metabólica, tienen que ir en este orden. Si en un mismo entrenamiento van a ver, se van a tocar los distintos metabolismo, pues el orden lógico es este, ¿no? Anaeróbico a láctico, anaeróbico a láctico y luego el aeróbico. Si en un mismo entrenamiento, pues metabólicamente vas a trabajar la potencia de y la capacidad de, Potencia, ritmo de trabajo y capacidad, pues todo lo que te da esa vía metabólica, pues lo lógico es primero la potencia y luego la capacidad, ¿sí? Y esto sería como se estructura una sesión de entrenamiento que está orientada a varias, a varias capacidades o varios contenidos. Ojo, ¿eh? Una sesión que solo toca una cosa, da igual, la tienes que poner en la parte principal. Punto. Y luego está el intercesión que lo ha añadido Joaquín. Sí que es verdad que si hoy entreno, por resumir, ¿eh? Por resumir, porque esto, como os digo, hay muchos matices sobre esto. Resumiendo, si hoy entreno fuerza y también quiero entrenar resistencia, y vale, y el entrenamiento de fuerza me requiere dos días de recuperación, no significa que no pueda entrenar nada hasta dentro de dos días. Entonces, puedo entrenar entre medio la resistencia. Y la resistencia tendrá su curva, ¿no? Aquí puesto en naranja y en azul. Eso es así, pero no es así. Me refiero que el organismo en realidad es uno, ¿sí? Y lo que entrenes hoy afecta a mañana, aunque entrenes otra cosa. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que no es exactamente lo mismo y que estás medio descansado. Pero creer que estás absolutamente fresco es falso. El organismo es uno y está haciendo sus procesos, ¿sí? Y son unos procesos sistémicos, ¿sí? De unidad funcional. Pero, bueno, pues más o menos se puede jugar a si hoy entra una cosa, mañana entra una otra y no vuelvas a entrenar esa cosa que entrenaste hasta que esté recuperada. Esto se puede hacer, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque en el fondo todo es el mismo sistema. Entonces no añadas, añadas, añadas porque te lo vas a cargar. Al final la tolerancia es una y es sistémica. Y, bueno, principios pedagógicos, más que nada para que no me quedase así un poco cojo la sesión de hoy. Que, bueno, por poner dos, pues el principio de participación activa y consciente es que el atleta, el alumno, el usuario, no sé, el paciente, llámale como quieras, tiene que estar motivado e implicado y debe saber por qué y para qué hacer las cosas. O sea, nosotros tenemos que dar un feed forward, una explicación previa de, mira, hoy vamos a trabajar esto y haremos esto y lo hacemos para esto. Porque así la persona va a entrenar mejor y va a tener un objetivo claro y va a decir, ah, vale, con que estoy trabajando esto, tengo que poner énfasis aquí o allí. Si no sabe lo que hace, pues va haciendo. Y eso, pues se saca mucho menos jugo y aparte genera mucha menos adherencia a la ejercicio. Y al acabar la sesión, pues también tiene que haber un feedback, ¿sí? Hay que explicar, mira, la sesión ha ido así, hemos hecho esto, ha ido bien, no ha ido del todo bien, he visto que tienes problemas aquí, habrá que trabajar en el futuro, no sé qué, o sea, ¿qué pasará después? Te vas a sentir un par de días muy cansado, etc. Para que entienda la persona cuál es el proceso, porque está dentro de un proceso. Y por último y para acabar, el tema de la transferencia, que aquí no sabía si meterme o no, voy a ser muy breve. Esto lo explicaré cuando explique el entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional te dice que el entrenamiento funcional es aquel que hace una transferencia hacia el deporte o actividades de la vida. Bueno, y luego te hacen ejercicios similares, ¿no? Dicen, no, si se parece es que hay transferencia positiva. Pues no es así, ¿vale? No, no, la cosa no funciona exactamente así. Que un ejercicio se parezca cinemáticamente, me refiero a cinemáticamente, es que la descripción del ejercicio se parezca a otro, a una actividad, a un deporte, no significa que vaya a haber una transferencia positiva. Incluso la pueda haber negativa. ¿Por qué? Porque lo que realmente genera transferencia positiva, obviamente, es la interacción de las fuerzas, los vectores de fuerzas, dónde se dan y qué magnitud tienen esos vectores de fuerzas. Eso es lo que va a generar realmente transferencia. Porque tu organismo no entiende de cinemática, entiende de dinámica. ¿Sí? Y eso ya lo explicaré. Eso ya es neuromecánica. Viene muy, muy después. Pero es importante que salgamos del rollito este de voy a ponerte más peso en el ejercicio deportivo porque así le pegarás más fuerte al balón. Pues no. Poniendo un balón medicinal de 10 kilos y chutando ese balón te vas a romper y encima vas a generar transferencias negativas porque tu organismo va a entender que debe enfrentarse a unas fuerzas que luego no van a existir y no sabrá reaccionar. Lo cual, por favor, no flipéis. Y con esto, pues el resumen, ¿no? Pues hemos visto que es muy importante la magnitud de la carga. No solo la magnitud, sino la orientación o el tipo de carga. No es lo mismo entrenar una cosa que otra. Y sobre todo, ya lo habíamos visto, el tiempo de recuperación. Flagrante la individualidad. Todas las personas somos diferentes y nos recuperamos diferentes y asumimos y absorbimos y nos adaptamos a las cargas de manera diferente. Y hay que aprender a organizar todo esto para poder entrenar correctamente y que el proceso se dé bien. Yo dije hace mucho tiempo, ¿no? En un... Bueno, es una frase muy típica mía, ¿no? El que da a entrenar, se desentrena. Y luego matice hace un poco, ¿no? Pues el que entrena poco no mejora, el que entrena demasiado se lesiona, el que está lesionado no entrena y por tanto el que no entrena se desentrena. Así que, por favor, no lesionemos a la gente, ¿sí? Es mejor quedarse corto y ir aumentando que no pasarse y romperlo. Y con esto, pues ya estamos, ¿sí? Bueno, recuerda hacer todas estas historias, de like, compartir, suscribirte, todas estas cosas. Y si quieres me puedes adoptar por un euro al mes, me puedes adoptar en Patreon, que ya son los cinco Patreons. Yo seguiré igualmente divulgando porque el conocimiento debe ser libre, universal y gratuito. Y, bueno, pues si hacéis comentarios, os leo, os contesto. Y si me seguís en Instagram, pues voy poniendo como cuestionarios para validar que realmente estáis viendo los vídeos y que entendéis las cosas. Y si queréis repasar lo que hemos visto, aparte de poder volver a ver este vídeo, podéis descargaros el PDF que he colgado en la descripción del vídeo. Y ya está. ¡Chao! ¡Chao!